¡Hey! Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y bueno, el día de hoy les traigo, como ven en el título del video, una comparativa entre 4K nativos, DLSS, FCR, pero también la resolución nativa de la cual se reconstruye la imagen. Esto, bueno, para que veamos un poco y comprendamos mejor lo increíble que son estas tecnologías, porque si partiendo de una imagen a 1080p podemos llegar a un 80% del equivalente a una imagen 4K, yo creo que está increíblemente bien y esto lo vamos a ver para que ustedes vean que esto realmente es impresionante, más impresionante de lo que podríamos pensar en un primer momento y mucha gente pues suele descartar estas cosas y suele quejarse, pero yo lo veo como algo fascinante, la verdad. Y entonces el día de hoy les traigo varias comparativas porque les han gustado y además a mí siempre me gusta explorar este tipo de cosas, digamos, a tiempo, ¿no? Todos los juegos que vamos a probar hoy pues intenta utilizar benchmark o movimientos de cámara que pueda reproducir más o menos igual porque no es tan fácil en todos los juegos de modo que la comparativa sea lo más fiel, fidedigna posible, ¿no? Entonces en este caso vamos a comenzar con Starfield, donde además en todos los juegos les incluyo lo que es el rendimiento para que ustedes puedan ver efectivamente cómo se ve, o sea, cuál es el rendimiento del juego que estamos ganando. No recordemos que en algunos casos vamos a estar pues moviendo el juego en la resolución más baja posible de DLSS o de FCR, es decir, vamos a estar usando Performance o Ultra Performance dependiendo de lo que el juego nos permita. Esto para llevar lo que es la tecnología DLSS y FCR al límite, ¿ok? Por cierto, si se preguntan dónde estoy, estoy acá abajo en esta esquina, muchachos. Estoy aquí, ¿no? Estoy aquí para compartir con todos ustedes. Entonces el día de hoy vamos a ver un poco esto, ¿no? Entonces, y en primera instancia esta, digamos, sería lo que es la pantalla, la resolución normal. Yo diría que los tres se ven muy, muy bien. La verdad no veo ninguna queja. FCR y DLSS 3 en Starfield es una de las más recientes implementaciones y la verdad es que está muy bien logrado. Fíjense que podemos acercarnos. También esto evidentemente va a depender mucho del juego, ¿no? Cada juego y su estilo va a hacer que esto se vea mejor o peor. Y esto lo vamos a ver con algunos ejemplos que voy a traerles en un segundo. Pero mientras tanto vamos a disfrutar de lo que es esta comparativa con Starfield, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, además se las traigo en movimiento porque no tiene ningún sentido que lo hagamos sin movimiento porque aquí es donde realmente podemos. Entonces, bueno, como pueden ver, ahora mismo la verdad es que no veo particularmente nada de qué quejarme. No veo nada. Si se fijan, pues las líneas están bastante bien aquí. Tenemos todas las líneas. Tenemos estos detalles finos. Que debo decir que este detalle en particular, pues se ve relativamente parecido, pero puede también ser el ángulo del sol. Miren que a medida que nos vayamos moviendo, pues esta va desapareciendo un poco. Fíjense que va rompiéndose, ¿no? Aquí en todas las resoluciones se va rompiendo un poco. En cuanto a rendimiento, pueden ver que a 4K nativos vamos a 81. Y en este caso que estamos jugando en el más ultra performance, pues ganamos unos 40 FPS. Aunque si se dan cuenta, la GPU no está siendo utilizada al 100%, lo que significa que probablemente mi GPU está siendo cuello de botella, mi CPU está siendo cuello de botella en este juego. Porque como ya saben, es muy CPU dependiente. Pero como pueden ver, pues todo la verdad se ve bastante bien. Y recordemos que esto parte de 1080p. Aquí no tengo la imagen nativa en 1080p porque Starfield es un poco fastidioso a la hora de cambiar resoluciones y me he tenido que acabar con esto. Pero más adelante también les voy a traer la comparativa de la resolución original para que ustedes vean la diferencia y las ganancias cuando jugamos a 4K. Ahora fíjense que en movimiento, pues no veo nada extraño. No sé ustedes. La verdad es que miren, tenemos este detalle de estas aquí. En todas se ven muy bien, tanto FCR como DLSS. La verdad es que se ve muy bien. Recordemos que Starfield incluso hizo un update para mejorar efectivamente lo que era el FCR específicamente. El único detalle que podríamos decir un poco quizás es esta reja acá atrás, que como pueden ver en la versión nativa, pues sí le faltan como algunas detallitas. En la versión DLSS está como más completa y en la versión FCR, pues le faltan algunos detalles, ¿no? Pero, y también, bueno, ahí pueden ver como, digamos, vibra, tiembla mucho más, ¿no? Pero aún así, miren el movimiento. Ahorita me muevo un poco más rápido en esta demostración que estamos haciendo para intentar romper un poco lo que es el efecto. Pero yo diría que en línea general se ve bastante bien. Aquí es un problema de DLSS que tiene este juego. Fíjense acá cómo estos reflejos se ven un poco raros en DLSS. Esta parte acá está súper cuadriculada, mientras que la versión FCR, en este caso, está bastante mejor, ¿no? Acá arriba podemos ver también esto. Acá, pues, DLSS completa un poco mejor lo que es esta imagen comparado con la nativa, que es FCR, donde se rompe un poco más. Pero en líneas generales, pues, las tres imágenes están bastante, bastante bien, ¿no? Para lo mucho que se dice, y yo concuerdo que, y lo vamos a comprobar, que DLSS efectivamente es superior a FCR, pero cuando, tampoco creo que si no tienes DLSS vayas a sufrir, ¿no? Que FCR, cuando esté bien implementado, lo puedes disfrutar bastante bien de igual manera. Fíjense, movimiento rápido. Acá en esta zona tenemos lo que es esta malla de pescar acá arriba. Y como pueden ver, en las tres está relativamente bien reconstruida. Y, bueno, obviamente cuando hacemos zoom lo vamos a notar muchísimo menos. Fíjense lo bien que se ven todas las imágenes, a pesar del movimiento que estamos haciendo. Así que, bueno, al menos en Starfield, la verdad que debo decir que la implementación está bastante bien. No he visto mayores problemas. No vi problemas de disoclusión importantes, al menos en esta toma. Así que, bueno, esta ha sido la primera toma. Vamos con la siguiente. Ok, y el siguiente juego que vamos a estar probando es el Avatar Fronteras de Pandora. Y eso es debido a que considero que este juego tiene una de las mejores implementaciones de FCR que yo he visto. Evidentemente la DLSS pues está bastante bien también, pero en el caso de FCR pues es de la mejorcita que más me ha gustado. Aunque pues algunos no están de acuerdo conmigo. Alex de Digital Foundry dice que a él le parece de las peores. Bueno, no sé, porque incluso salió un patch efectivamente para corregir algunos problemas de FCR. Y lo que yo veo pues me dice otra cosa, pero quizás puedo estar equivocado. Pero bueno, esas son mis impresiones que este es uno de los que mejor tiene. Como pueden ver acá, la ganancia de frame es absolutamente una locura. Acá tenemos 38 frames en la versión 4K nativa y cuando utilizamos la versión Performance. Porque este juego está muy raro, ok. El Performance es la más bajita, pero es la cuarta posición en DLSS. Pero en FCR tienen Performance y después Ultra Performance. Entonces no quise como meterme con eso para que todos estuvieran en Performance. Y luego aquí tenemos a 1080p. Este de la derecha es 1080p nativos para que comparemos. Entonces claro, miren, la diferencia es de casi tres veces o un poco más de tres veces de diferencia en este caso. Y esto se debe justamente a que este juego utiliza Ray Tracing. Aunque no tengas una tarjeta con Ray Tracing, supongo que más rayos que tienen que calcular, pues más pesada se hace la cosa. Y de hecho van a ver algunos errores extraños que ocurren en las versiones 4K que no ocurren en la versión 1080p. Pero vamos a darle play y vamos a dejar que sea el juego quien hable por nosotros. Como pueden ver, acá es donde les digo que hay un problema muy extraño. No sé si es la forma del Motion Blur. No sé por qué se genera esto, pero pueden ver acá que hay mucho ruido, ¿no? Acá pueden ver que DLSS intenta reconstruir ese ruido. Pero a partir de una base menor, pues no es tan detallado. Lo mismo le ocurre a FCR. Sin embargo, fíjense que la versión 1080p no tiene ese ruido. No entiendo a qué se debe, se ve bastante bien. Sin ningún tipo de inconveniente. Y lo que, bueno, acá tenemos un poquito de ghosting. Pero yo no sé si soy ghosting o es justamente el problema debido a este ruido que tenemos acá. En todo caso, como pueden seguir viendo, lo que es el rendimiento es absolutamente mayor, ¿no? Entonces, pues la verdad está bastante bien. En términos de calidad de imagen, mire, como les dije, a mí me parece uno de los que tiene una implementación de FCR mejor. Y esto lo van a poder ver acá. O sea, fíjense que la verdad es que los detalles están bastante bien. Aunque sí hay un poco de disoclusión en lo que es la versión FCR, que es como ese parpadeo, ese constante shimmering que vemos de pixelización alrededor de cosas que están en movimiento. En la versión 1080p, evidentemente, pues se ve bastante más borroso. Y era lo que yo les decía inicialmente. Cómo a partir de esa misma resolución se generan estas imágenes tan nítidas, tan bellas. Porque fíjense en esto, acá en esto, acá es un, esto no se puede discernir. Mientras que acá en la versión 4K vemos efectivamente cómo se debería ver. Y cuando comparamos con la imagen de LSS o FCR, si bien es cierto que no está tan como poblado como esta, está mucho más cerca la versión de LSS del 4K que de la versión 1080p. Entonces, eso creo que es importantísimo. Entonces, vamos a seguir, bueno, un poco, no sé si ya aquí de lo que les decía, fíjense que este es el problema mayor que tiene FCR que no ha podido, digamos, corregir. Fíjense cómo en estas partes de movimiento hay disoclusión porque este tubo se está moviendo y genera todo este problema con lo que es, pues como pixelización detrás de algo que está en movimiento. Porque este tubo que estaba allí se ha movido y deja detrás todo eso. Pero eso es porque nos estamos acercando. Miren, si lo vemos así, la realidad es que es difícil de notar ese tipo de detalles. Sobre todo en un juego donde hay tanto ruido en el sentido de elementos en pantalla, ¿no? Tantas, tantas geometrías, tantas cosas ocurriendo. Y fíjense que a esta distancia es difícil ver incluso esos puntos que hablábamos inicialmente. Y ven que en 1080p acá ahora sí está muy peor que antes, ¿no? Acá tenemos así, en el otro no se veía, pero acá sí, pues cosas del juego. Pero aún así yo creo que se ve muy, pero que muy bien, ¿verdad? En líneas generales creo que tanto FCR como el DLSS se ven bastante bien. Y bueno, el 1080p evidentemente está mucho más borroso, menos detallado. Pero fíjense que acá no podemos discernir bien qué es, pero aquí sí vemos a un personaje claramente. Vamos a seguir entonces viendo un poco sobre esto. Por acá creo que hay una partecita que les quería mostrar que también puede ser, veía. Bueno, acá pueden ver que podemos contar con exactitud las divisiones que tiene este elemento que está acá. Lo pueden ver aquí, aquí, mientras que aquí no lo podemos ver, no lo podemos contar, no podemos hacer casi nada con eso. Y eso es otra cosa interesante, ¿no? Acá, bueno, ahí pueden ver que este 01 acá es difícil de ver y es más fácil en DLSS y también en el enlativo evidentemente. Aunque FCR está un poco mejor la forma del lente. O sea, hay muchos detallitos que evidentemente han mejorado muchísimo en lo que es la imagen. Creo que acá este era uno de esos elementos que si se fijan, pues este perro o animal de Pandora extraño, pues tiende a casi verse como una mancha borrosa en la versión 1080p. Y está bien definido en la versión. Por cierto, si quieren ver cómo está el rendimiento, se pueden dar cuenta acá. Y además hay que decir que el rendimiento de la versión performance está bastante cerca de los 1080p nativos. Así que nada mal, nada mal. Vamos a seguir movimiento. Pueden ver acá. Vamos a acercarnos para ver esos elementos que están allá. Ahora, nuevamente, pues yo diría, fíjense que acá hay menos borrosidad en la versión DLSS que en la versión FCR que en las otras dos versiones. Fíjense acá los movimientos que hay. Fíjense que esto es lo que les decía. Mira, acá esto casi no se ve, no se entiende. Pero en los otros tres, pues perfectamente podemos entender que está pasando. Aunque DLSS se ve mejor que FCR y evidentemente nativo es el que se ve mejor. Ahora, esta escena acá, como pueden ver, aquí hay detalles que desaparecen tanto en DLSS, pero que se ven peor en FCR y que no hay absolutamente nada de detalles a 1080p. Lo cual es lo que les quiero decir. Es una locura que de esto igual podamos inferir esto en lo que es esta tecnología de reconstrucción. Entonces, imagínense ustedes a mayor medida que le metamos más resolución, pues la cosa se va a ver bastante mejor. Luego aquí al frente, pues tenemos algunos detalles en movimiento que la verdad, fíjense que en todo se ven bastante definidos, bastante bien. Excepto en la 1080p, donde evidentemente se ve mucho más borroso. Entonces, ustedes me dirán cuál prefieren a la hora de jugar. Pues yo creo que evidentemente todo nos conformaba con la versión 4K DLSS sobre la 1080p. Evidente 4K nativo siempre va a ser mejor. Acá podemos leer las palabras Runcom Def. Aquí son un poco más difíciles, pero igual las podemos hacer igual que aquí. Pero aquí en 1080p, fíjense que es imposible determinar qué dice allí. Y creo que eso es importante cuando hablamos de lo que es la magia que puede hacer esta tecnología, ¿no? Cómo nos muestra esa calidad de imagen a partir de una imagen tan pequeñita. Ok, el otro, vamos a seguir con Avatar, pero con la tercera parte, o sea, la parte 3 del benchmark, ya que la segunda la verdad no tiene mucho para comparar. Que este es como más lleno de cosas, ¿no? Está como más full de vegetación, de movimiento, lluvia. Y entonces, pues acá también podemos ver un poco más de cómo se comportan, ¿no? Una vez más, pues podemos ver como siempre lo que ya hemos estado comprobando, ¿no? La calidad de cómo aumenta la resolución de 1080p a 4K, ¿no? Aunque, bueno, en este caso, pues la verdad es que todos están bastante bien. Pero es que fíjense que FCR, desde mi punto de vista, en este juego está muy, pero que muy bien. No sé por qué dicen que es una mala implementación. Bueno, no sé, a lo mejor, como digo yo, lo importante para mí es la percepción. No realmente cómo se ve. Así vemos un juego que se ve bastante bien. Claro, cuando nos detenemos a comparar algunas cosas, hay cosas que son evidentes, ¿no? Y hay que decir cuál es la que se ve mejor. Pero miren, en líneas generales, fíjense cómo todas se ven bastante bien. Donde efectivamente pierde la imagen 1080p, claramente, es en los detalles más finos, porque tiene menos resolución. Pero tanto en FCR como en DLCS a 4K, las dos se ven muy, pero que muy bien. Miren acá, es que en líneas generales, debo decir que no noto particularmente una gran diferencia, ¿no? Pero eso sí, noto una gran diferencia en rendimiento. Como pueden ver allí, bueno, vamos a continuar. Podemos seguir viendo que efectivamente, pues aquí vuelve a comenzar. Se ve bastante bien. No hay demasiado que decir. Vamos entonces con la siguiente prueba. Y si alguno pensó que se iba a salvar de una prueba de Dying Light 2, como siempre se ha equivocado por completo, amigo mío. Porque Dying Light 2, como siempre, forma parte de mis pruebas. Y en este caso tenemos, como siempre, la nativa, la DLSS en performance, FCR en performance, y luego la 1080p nativa para que podamos hacer comparaciones, ¿no? Y veamos lo mucho que mejora o desmejora en todo caso. Le voy a decir que en Dying Light 2, para mí, lo he probado muchas veces, ustedes lo saben, tiene también una implementación realmente muy buena. Acá lo podemos ver. Gracias a Dios tiene un benchmark, lo cual nos ayuda muchísimo. Fíjense que en la distancia podemos ver cómo efectivamente se ve muy bien en toda una. Creo que FCR se ve un pelín más borroso, pero haciéndole un gran zoom. Cuando lo vemos a una distancia normal, la verdad es que es difícil discernir la diferencia. Evidentemente, la 1080p nativa, sí podemos ver que es un poco más borrosa. Algunos dirán, bueno, no hay tanta diferencia, pero cuando empezamos a, por ejemplo, de ver, buscar esos detallitos, podemos darnos cuenta en una partecita por acá. Fíjense ustedes, ¿no? Como esto acá, pues lo vemos como un manchón, mientras que en estas otras podemos definir que efectivamente se ven cada una de las hebras que componen ese montecito que está allí, ¿no? Entonces, pues ya podemos decir que efectivamente el 4K, la verdad, yo creo que se ve mejor en este caso. Esto, este programa, lo único malo que tiene es que petardea un poco con videos así, ¿no? Creo que está hecho como para dos o tres videos máximo, después empieza a petardear un poco y te dice, es que la GPU, o sea, una 40-90, amigo, creo que no estás configurando bien. En todo caso, como pueden ver acá, este es un juego que tiene, la verdad, un estilo muy soft. Aún así, pueden ver cómo, pues, toda esta parte, la verdad, se ve bastante mejor en 4K del SSO-FCR que la 1080p, donde está todo bastante más borroso. Eso sí, FSR, como les dije, tiene ese problema de crear estos problemitas, estos pixelacos raros cuando hay mucho movimiento por el tema de la disoclusión. Es decir, cuando algo que está al frente, pues, se mueve dejando ver lo que está atrás. Esos primeros frames como que le cuesta y los muestra como que a baja resolución y eso hace que se genere este problema. Pero del resto, la verdad es que a distancia, miren lo que les digo, pues, no, se ve un movimiento un poco raro acá, pero en líneas generales está muy, pero que muy bien nuevamente haciendo su trabajo las dos tecnologías. Esto es un poco más. Les digo nuevamente que a mí se me ha hecho bastante difícil ver diferencias palpables, pero sí hay que decir, por ejemplo, que ustedes pueden ver acá cómo esta línea está completamente bien hecha en DLSS, más no en FCR y evidentemente en 1080p ni siquiera podemos terminar de ver la línea completa. Otra de las cosas buenas que tiene esta magia negra de tecnología es que fíjense ustedes que acá es imposible leer lo que está aquí. Obviamente lo sabemos porque hemos visto estas dos imágenes y decimos, ah, bueno, sí se parece. Pero si no estuviéramos conscientes de lo que dice, no podríamos leerlo. En cambio, en la versión FCR y sobre todo en la DLSS podemos leer italiano sin ningún tipo de inconveniente. Nuevamente, a mí me parece magia negra que de esto ilegible podamos pasar a algo como esto. La verdad es que a mí me parece increíble esta tecnología, me parece buenísima. Fíjense acá cómo faltan detalles que vemos que está bastante más completo. Aquí se nos atravesó un zombie malvado y bueno, la verdad es que en líneas generales creo que está muy, pero que muy bien esta reconstrucción. Ok, vamos a seguir viendo qué otras cosas nos ofrece lo que es el 4K. Ok, aquí continuamos. No hay mucho más que decir. Acá pueden ver nuevamente esto acá, este elemento acá. Aquí está bien reconstruido. Aquí le faltan algunas áreas. Fíjense un poco acá, ¿no? Sin embargo, pues está mejor que la 1080p, pero DLSS es la que más se acerca a la 4K nativa. Nuevamente aquí tenemos esto. Fíjense cómo se ve a 1080p. En términos de rendimiento, por si alguno quería saber cómo rinde este juego, fíjense acá que hemos pasado de 60 frames por segundo a más del doble usando el modo performance a unos 127 frames. Miren esto, miren, ahí está. O sea, el performance en FSR y DLSS es esencialmente el mismo porque, bueno, al final del día, el tiempo de reconstrucción de imagen en ambos es lo mismo y parten del mismo punto, ¿no? De resolución. Entonces, pues, el performance, el rendimiento es igual. Lo que cambia en este caso es, pues, el resultado final, ¿no? DLSS hace un poco más, pasa su imagen por un filtro de inteligencia artificial, cosa que FSR no hace, generando así una imagen un poco más deslucida. Cuando ven con imágenes así, donde no hay tantísima, digamos, cosas locas así, detallito fino, pues, la verdad es que tanto FSR como DLSS hacen un buen trabajo. Pueden ver acá, que es lo que les digo, con la diferencia tan descomunal que hay con el nativo a 1080p. O sea, recordemos que estas imágenes se están regenerando a partir de esta y se están intentando acercar a esta, ¿no? Entonces, yo creo que, tecnológicamente hablando, está muy claro de cuál es la situación. Digo yo, no sé ustedes qué opinan. Y vamos entonces, o todavía no hemos llegado a la última imagen, porque hay una partecita que me dejó bastante loco cuando la vi, ¿no? Bueno, acá pueden ver, evidentemente, que aquí tenemos como los detalles de las persianas de las ventanas, que aquí está completamente perdido. Tenemos más detalles en lo que es esta textura. Los detalles que se conforman acá, pues, la verdad, más detalles y más detalles por todas partes y menos detalles en la 1080p. Nuevamente, en términos de rendimiento, como pueden ver, si nos alejamos lo suficiente, entonces pueden ver que estamos un poco lejos de la 1080p, que está a unos 150 FPS y 125, hemos perdido 25, pero hemos ganado unos 80 FPS respecto de la nativa. Nuevamente, como les digo, una locura en la ganancia de rendimiento con la pérdida de calidad. Así que para aquellas personas que se quejan de los píxeles falsos, pues, jódense. Entonces, vamos a seguir viendo un poco esto. Miren, acá hay más de lo que les decía. Fíjense lo bien que se ve esto. Es que todo esto se ve muy, muy bien. Tengo que decirlo. O sea, ¿qué quieren que les diga? No voy a destruir a FSR solamente porque es de AMD. La verdad, sea dicha, en este caso se ve muy, muy bien. DLSS siempre es un poco superior, pero la verdad que en al menos en este caso FSR, FSR sí, está muy, pero que muy, muy bien. Y ahora sí tenemos un área que les quería mostrar hace rato, ¿no? Porque aquí hay una cosita que me parece una locura. Ahora, fíjense este letrero de acá que en la versión 1080p, amigo, usted no puede leer nada. Mientras que en la versión tanto FSR como DLSS, como evidentemente nativa, podemos leer claramente la palabra Pumpkins. Y bueno, fíjense acá que mientras aquí todavía podemos un poco discernir, ¿no? Lo que son las ramas y eso acá, pues, son todo un manchón. Miren acá, no puedes ver la M. Aquí sí vemos que es una M, es una estación del metro. Pero en la 1080p no se ve nada. Y luego tenemos esto acá, ¿no? Así que bueno, como han visto en este Dying Light 2, pues la verdad es que estos siguen haciendo un grandísimo trabajo. Y ahora sí, vamos con el último juego del día. Ok, y el último juego que vamos a testear hoy es Horizon Forbidden West, uno de los juegos más recientes que incluye todas las tecnologías. Y debo decir que estuve asegurándome de que lo que voy a decir aquí es verdad. Espero no equivocarme. Pero cuando usamos Ultra Performance, se supone que estamos reconstruyendo desde 720p hasta 4K, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la imagen que tenemos acá comparativa es justamente la imagen 720p. Luego tenemos acá 4K DLSS y acá 4K FCR y aquí la 4K nativa para que hagamos una comparación. No fue fácil sincronizar esta parte del juego porque evidentemente tuve que repetir muchísimo porque hay muchos elementos que son aleatorios. A veces me golpeaban las máquinas, a veces no. Así que esto fue un dolor de cabeza, pero creo que lo he logrado sincronizar lo mejor posible. Entonces, bueno, vamos a compararlo, pero también otra cosa que quiero decir antes de iniciar es que en términos de rendimiento, este fue el juego que menos rendimiento ganó respecto a otros que ya vimos. Y creo que eso tiene que ver mucho con el tema de Ray Tracing. Todo no tiene Ray Tracing aquellos que probamos anteriormente. Sí tiene y esto es justamente porque evidentemente al tener menor cantidad de rayos que lanzar, porque la resolución de la que parte es menor, pues también eso ayuda muchísimo a mejorar el rendimiento. Acá pueden ver que pasamos de unos 90 a unos respetables 130 FPS, unos 40 FPS más, pero no tanto como en los otros juegos. Eso sí, la versión 720p nativa evidentemente corre incluso más rápido, casi duplicando la versión 4K nativa. Sin embargo, me hubiera esperado mucho más, considerando que 720p es como 8 veces menos resolución que 4K. Pero bueno, esa no es la discusión de ahora. Vamos un poco a comparar cómo se ve esto. Ok, y ahora vamos a intentar empezar a comparar. Tengo que decirles que acá la implementación, o sea, FSR se rompe por completo. Lo primero es que no puede con todas las cosas que hay en movimiento, con todos los detalles granulares que tiene este juego. Fíjense cómo DLSS más o menos mantiene la forma. Recordemos que esto está reconstruyendo desde 720p. Fíjense cómo se ve a 720p. Fíjense cómo se ve aquí a reconstruido y cómo se ve nativo. O sea, a final del día, eso es bastante importante. Y fíjense que a una distancia normal de visionado, o sea, cómo se vería normalmente si ocupara toda la pantalla como una imagen 4K nativa, FSR tiene muchísimo vibración, mucho pixelamiento alrededor del personaje en el cabello, porque hay muchas cosas moviéndose. Fíjense en el pie, fíjense acá. Sin embargo, pues los detalles que quizás no se mueven tanto se mantienen relativamente bien, pero es que se rompe demasiado. Fíjense ustedes todo lo que son los árboles. Hay mucho ruido en la imagen. Evidentemente usando ultra performance. Quiero decir que en una red usando a lo mejor quality se vería mucho mejor, pero recordemos que la de aquí es hacer una comparativa al extremo. Ahora, comparado con 720p, pueden ver que 720p es una imagen muy, pero que muy borrosa. Fíjense que acá podemos ver lo que son las, digamos, las hojas individuales del árbol. Y aquí no. Aquí lo que vemos son como manchones que rellenan la imagen. Ok, no va a parar mucho, porque ya creo que el video va bastante largo. Entonces vamos a ir un poco viendo esto acá. Vamos a quitar esto. Pueden ver acá lo que les digo. Incluso donde no está el hoy. Fíjense acá la rama, cómo se ve toda como con mucha vibración, muchos problemas, mientras que aquí está bastante más estable. Y evidentemente, pues en las nativas donde está mejor. Pero fíjense que hay detalles como este, donde aquí se ve cuadriculado y aquí se ve bien. Acá en 720p. Ahora, esto es lo que yo les digo que me parece increíble. Vean cómo se ve esto a 720p y vean cómo lo podemos haber reconstruido. O sea, hay una diferencia realmente importante en esto. Ok, que es lo que yo creo que es lo que nos interesa a todos. Miren acá, no lo que les digo. Fíjense acá tenemos todo este bastante detallado, bastante cargado. Acá, pues mucho ruido. Pueden verlo aquí en esta imagen. Miren que no les miento. Aquí me acerco. Y aquí, pues, es muy, pero muy burroso. No en la 720p. Vamos a seguir entonces con Aloy. Les digo, esto me costó un mundo sincronizarlo para que se estuviera lo más perfecto posible. Lástima que este programa, pues, no acelera el video haciendo que se tenga estos parones que yo no puedo hacer mucho para mejorar la situación. Fíjense cómo el 720p acá sabe bastante burroso. Miren, por ejemplo, esta parte del puente. Miren acá, podemos ver lo que hace la cuerda. Miren acá, 4K nativo. Pueden ver las cuerdas muy bien detalladas. Aquí también. Aquí, pues, ha perdido detalle, pero todavía se puede ver. Y obviamente, el personaje de Aloy se ve horrible. Y este es el problema con los juegos en tercera persona, que es lo que no ocurre en juegos como Dying Light 2 o Starfield, donde al no tener al personaje al frente, no tenemos este problema constante de disoclusión. Y en Avatar también. Entonces, si se fijan bien, donde el juego, donde FCR se implementa mejor es justamente en esos juegos donde no hay un elemento al frente. Lo que le pasa a Inmortal de Faveon es que tiene el arma del personaje que se ve claramente generando ese problema tan gráfico, tan claro. Entonces, claro, en el benchmark de Avatar este problema no se ve tan reflejado porque no tenemos al personaje disparando, etc. Cuando lo vemos, sí se ve más la disoclusión. Aún así, yo creo que la implementación está bastante buena. Ahora, acá, si se fijan, en cambio, en la versión 720p no puedes ver nada de los detalles de las cuerdas, pero nada. O sea, no hay absolutamente nada aquí. No puedes detallar lo que son las texturas de todo esto. Por ende, pues sigo pensando que se ve bastante mejor. Eso sí, en términos de rendimiento, pues vamos a ver cómo vamos y se pueden ver que, pues, bastante bien. Yo diría que no vamos para nada mal. Evidentemente, acá quizás no tenga mucho sentido usar DLSS Ultra Performance considerando que la, digamos, de partida ya tenemos un 85 frames por segundo. Pero eso va a depender de cada uno, supongo, y de cuántos frames quiera ver en pantalla según cómo le guste jugar. Aquí seguimos, pues, viendo un poco. 720p. Fíjense los problemas que les digo, cómo la cuerda, todo esto que se ve aquí se ve súper pixelado. Acá súper borroso. Y evidentemente DLSS es el punto intermedio mejor considerando que tenemos el mejor rendimiento con mejor calidad de imagen. O sea, una combinación de lo mejor, de los dos mundos. Ustedes pueden, evidentemente, detener en cualquier momento para hacer sus propias comparativas. Acá podemos ver ya objetos a la distancia. Miren todo, cómo se pierde mucho detalle. Miren el árbol. Acá es una mancha. Aquí está bastante bien. Aquí está bastante bien. Y acá, pues, pueden ver cómo FCR genera demasiado ruido. Y cómo acá, nuevamente, hay un problema 720p. Pues, pues, es muy, pero muy borroso. Muy poca resolución para un juego con tantos detalles como este. Entonces, lo único que le hace justicia, al menos en Ultra Performance, es DLSS o la resolución nativa. FCR no se ve mal cuando no, pero en el momento que hay mucho movimiento, pues, todo se va un poco a la borra. Y esta es la toma final en la que la voy a dejar, donde podemos ver detalles que acá se ven mejor y mejor. Así que al final del día, amigos, espero que esta comparación, ¿no? te haya dado una idea de varias cosas. Lo primero es que hayas podido ver las ventajas y desventajas de cada una de estas tecnologías, ¿no? Pues, evidentemente, la mejor, sin duda, es DLSS. Pero, dependiendo de la situación, FCR se defiende bastante bien, excepto cuando jugamos algo en tercera persona, donde los problemas de disoclusión son claramente evidentes en primer plano, generándose una molestia visual importante. Pero en este caso, porque estamos usando Ultra Performance. Pero también quiero que, en términos de rendimiento, has podido ver que esto te va a dar un rendimiento bastante aceptable. Y también quiero que hayas visto o aprendido cómo realmente esto es como magia negra, ya que pasamos de una imagen a de esta resolución, que mira cómo se ve, completamente borrosa, a una imagen que se ve así y que se acerca más a esto que a esto. Y en términos de rendimiento, se acerca más a la última que a la primera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas, yo espero que tú con este video las hayas visto y te haya enseñado muchas cositas, porque al final del día lo importante es justamente que, pues, podamos un poco aprender y apreciar estas técnicas que nos ayudan cada vez más a que los juegos puedan moverse con soltura. Aunque algunos dicen que esto es por falta de optimización, etcétera, pues, independientemente de que eso sea o no sea verdad, lo cierto es que si el juego está bien optimizado y encima te colocan esto, pues, vas a poder aprovecharlo aún más, ¿ok? Entonces, pues, nada, yo lo dejo por aquí, esperando que este video, como siempre, te haya gustado. Cuéntame en la cajita de comentarios qué cosas te parecieron, qué te gustaron, qué no te gustó, qué te gustaría que comparara. No sé, déjame tu opinión del video y qué te gustaría que trajera para la próxima oportunidad. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.